Un gran mago del oriente, King Cancún el adivino, me enseñó su gran secreto que era el super disco chino. Si te aburren los deberes, si te aburren los vecinos, no te aburras, no lo dudes, juega el super disco chino. Es aquello que alucina, va volando y no hace ruido, es un disco de la China, es el super disco chino. Si me apuestas con tu disco, yo te presto a ti mi disco, que jalea, que jalea, todo el mundo está al disqueo. Disco, disco, chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, 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 filipino. Disco, 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 chino, chino, filipino. Disco, 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 chino, 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 chino. Gracias por ver el video.